Voy a salir a caminar y puedes venir conmigo Voy a dejar el miedo atrás, no importa ya dónde voy Y aunque esté muy lejos, me quedo contigo No habrá despedidas, ni pena, ni soledad Voy a cruzar otra ciudad porque no tengo destino Me sentaré a descansar cuando me guste un lugar Pasarán dos días, quizás pasen años Y será mi vida una canción sin final El tiempo irá pasando así como el camino Borraré mis huellas al mirar atrás Voy donde el viento llegue Y voy así al caminar sintiendo el alma ligera Y ya no pienso en llegar, tan solo quiero viajar El tiempo irá despacio, no hay nada que esperar Solo será lo que será Solo será lo que será Voy a salir a caminar y puedes venir conmigo Voy a dejar el miedo atrás, no importa ya dónde voy Voy a salir a caminar Voy a salir a caminar